¿Cómo registrar una presentación desde el celular? Al ingresar al sistema de gestión de expedientes, en el ángulo superior derecho debemos pulsar las tres rayitas para desplegar el menú donde seleccionaremos la opción Registrar presentación, con lo cual se visualizará una plantilla con datos que nos servirán para ubicar el expediente al cual vamos a incluir el escrito. Primero deberemos indicar con opciones desplegables la materia, el despacho y la secretaría para luego pulsar el botón Buscar. Los resultados serán desplegados en un listado en la parte de debajo de la pantalla y al pulsar sobre el expediente requerido para presentar el escrito, nos despliega la plantilla de datos generales. Nos desplegará además de los datos importantes sobre el expediente, como las últimas actuaciones registradas, para lo cual hay que ir hasta la parte de debajo de la página. En el ángulo superior derecho de la pantalla se ubicará el botón rectángulo de color azul que dice Registrar presentación en el proceso principal, a través del cual accedemos a una ventana con cinco opciones. La primera es para indicar en un listado de opciones desplegables el objeto de la presentación. Si no encontramos un objeto predeterminado concordante, podemos optar simplemente por la opción libre Presentación. La segunda es para indicar el tipo de documento que en primer momento estará bloqueada en escrito de presentación. La tercera es para seleccionar el archivo del escrito que vamos a presentar, con un procedimiento muy similar al que realizamos para el sorteo de las causas, en el cual debemos incorporar el archivo en formato PDF, barra A, que luego de haber sido escaneado, se encontrará en la carpeta con el mismo nombre de la aplicación, en este caso CamScan. Una vez ubicado el archivo a ser incorporado, difícilmente podrá ser previsualizado en el celular como se puede ver en la computadora, pero aún así vamos al cuarto paso. Para indicar la cantidad de hojas del escrito. Y por último, la descripción de la presentación a la cual pueden agregar datos referenciales que le sirvan para organizar mejor su trabajo y poder ubicar más ágilmente el escrito presentado. Al pulsar el botón Finalizar, la presentación registrada se incluirá por orden cronológico en las actuaciones, no sin antes abrir un cuadro para preguntar, ¿desea apuntar algún documento? Con las opciones Sí o No. La opción Sí lo regresará a la segunda opción, esta vez bloqueando el objeto de la presentación y permitiendo que indique si se trata de una prueba documental o instrumental. También le pedirá indicar la cantidad de horas y la descripción opcional. Y al pulsar el botón Finalizar, le repetirá la pregunta tantas veces como documentos adjuntos deba presentar. Y recuerde que, como la herramienta informática permite al actuario autenticar los documentos por archivos, no así por páginas, esto no podrán estar mezclados en un solo archivo, sino más bien deberán ser guardados en un archivo PDF diferente los originales, en otro las copias autenticadas y en otro las copias simples para que el actuario pueda autenticarlos digitalmente. ¡Gracias!